Y continuando con el derrotero periodístico deportivo de Telepacífico Noticias Matinal, estamos a un día de inaugurarse el Gran Prix de Esgrima en Cali, Ciudad Deportiva. Atletas de diferentes lugares del planeta ya están instalados en nuestra capital, la del Valle del Cauca, para el inicio de estas justas. Muchos de esas delegaciones aprovecharon para ultimar detalles de cara al debut mañana y otros, claro que sí, para conocer a Cali, Ciudad Deportiva. Velocidad, agilidad y técnica son las principales cualidades que demostrarán los referentes de la espada en el mundo durante el Gran Prix de Esgrima, evento que otorga puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Cali alberga de nuevo una competencia internacional con la participación de más de 50 delegaciones y 390 atletas. La expectativa sería pasar la pool a tabla de 64 y pues también creo que sumar experiencia, bastante experiencia, porque estamos en el top mundial para el día de la competencia, dar lo mejor siempre, para que nuestro país y Sudamérica quede bien en lo alto. Algunos entrenan durante largas jornadas para alcanzar su máximo rendimiento, pero después no se resisten a degustar los platos típicos vallecaucanos. Muy rica la comida, la gastronomía, totalmente distinta a lo que nosotros realmente conocemos. Otros tantos aseguran que a pocas horas de pisar suelo caleño ya se sienten como en casa. Me ha gustado mucho el colorido de la ciudad, me ha gustado cómo nos han recibido también, entonces la verdad que en esa parte muy contentas, un sueño de estar en Colombia realmente. El certamen tendrá lugar del 5 a 7 de mayo en el Coliseo del Pueblo y usted podrá gracias a los servicios técnicos del Canal Telepacífico ver a los campeones olímpicos y mundiales buscar un lugar en el podio.